Es un día de aventura, mis reyes, con mi bicicleta por aquí, miren para allá. Estamos de ciclismo urbano, dirás tú, ¿y por qué lleva la bicicleta en las manos? Es que por aquí, campeones, se me puede fastidiar. Pero es ciclismo urbano que estamos haciendo hoy, y miren cómo se ve todo esto por aquí. Disfrutando de las plantas de la naturaleza. ¡Seguimos! Les quiero mucho, dejen sus comentarios, dejen sus likes, amores, amores. Ya saben, sigamos para adelante. Hasta aquí llegó este tutorial. ¿Por qué? Porque no tenemos más camino hacia allá. Aquí ya paramos todo, lo siento mucho, pero no hay más camino. Simplemente dejen sus likes, dejen sus comentarios, porque les traigo un video enterillo. En unos minutos voy a traer un video entero de todo esto por acá. De turismo urbano, miren qué bonito. Chao, campeones. Voy a hacerme un poquito aquí ahora. En este espacio aquí, que está chévere. Simplemente a relajar mi mente. A estar tranquilo con la naturaleza. Chao.